Hola. Lo primero, ya sabéis que nunca pido difusión de ninguno de mis vídeos, pero creo que esta ocasión lo requiere y es de agradecer, sobre todo si puede ayudar. Sabéis que los chinos nos llevan ventaja en esta lucha contra el coronavirus y nos llegó a raíz de un doctor de un hospital de Mataró, un diseño que ahora os muestro. ¿Qué es el tipo de mamparas que utilizaban los chinos para entubar a los pacientes más graves? Este tipo de mamparas, por lo que yo tengo entendido, se usan para proteger al personal sanitario en esa sobreexposición que tienen en el momento de entubado. Creo que tienen dos tipos de entubado y este tipo de protección es ideal para uno de ellos. El personal sanitario mete los brazos por esos dos agujeros y esa curvatura es para el torso del paciente. De esa manera están totalmente protegidos para el tema del entubado y no tienen que estar cara a cara de frente al paciente. Y bueno, a raíz de ver el diseño que utilizaban los chinos, me puse a hacer un formato que fuera viable, sobre todo para el envío, ya que es para un hospital de Mataró. Hemos querido donar y participar en este proyecto, mini proyecto, porque cada uno pone su granito de arena. Hemos querido participar en el proyecto Ramón de Acuario Solution, ha donado el material para poderlo fabricar. Y yo, por mi parte, he donado todo el diseño y el trabajo. Y lo ideal es que, a ver si con suerte, mañana lo tienen en el hospital, que ha sido un tiempo récord, la verdad. Y bueno, pues hemos hecho un formato que es desmontable. Se monta en menos de 5 minutos y queda bastante robusto, que es lo ideal para que lo puedan manipular y manejar el personal médico. Así que espero que este vídeo tenga difusión, solo por lo menos para que capten ideas, los otros hospitales se puedan beneficiar de este tipo de protecciones. Y si no es de este tipo, un páramos transparente, cualquier otro tipo de protección que sirva de idea para que nuestro personal sanitario, que ahora mismo son los superhéroes, queden lo máximo protegido posible. Un saludo y seguimos en la lucha.